Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿No puedes hacer eso? Sí, sí ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Tú puedes verlo? ¿Tú quieres verlo? los afeos, los afeos, los afeos, los afeos, los afeos, cuatro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no.